¡Algo con el coche, Choco! Pero los batallitos faltan y el romero floreciendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Chiquitibun a la bimbomba! ¡A la pío! ¡A la mao! ¡A la bimbomba! ¡El niño Jesús! ¡Bah, bah, bah! La familia de Juárez les hace la entrega del divino niño Jesús para que entre en su hogar, que les deje paz, que les deje amor, que les deje salud, que les deje paz y sobre todo que en estas tradiciones no se pierdan. Que nuestras nuevas generaciones que vamos poco a poco creciendo, pues vayan pasando. Gracias a nombre de la familia Díaz García, de la Garza García y García Miranda. Les agradecemos a todos que nos acompañen. ¡Que viva el niño Jesús! ¡Que viva! ¡Que viva el niño Jesús! ¡Que viva!